esta vez les voy a enseñar un poquito de la capsa usamos un vaso buscamos una canción encontramos la canción de niños que se llama el arca de noem esa la cantaba yo cuando era muy chiquito ok les voy a enseñar los pasos antes de poner la canción ok empieza ok el primer paso son dos palmadas tres golpes en el vaso una palmada golpe del vaso y lo mueves ok una vez más una vez más ok el segundo paso es un poquito más complicado el segundo es una palmada tomas el vaso con tu mano derecha en la forma con tu palma al revés le das golpe en tu palma golpe en la mesa cambias el vaso cruzas tu mano pegas tu palma en la mesa y volteas el vaso entonces sería un dos tres cuatro cinco seis siete siete pasos otra vez un dos tres cuatro cinco seis siete gozo vete para allá vete para allá después completo sería que una vez más papá 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 ok entonces ahora aplicada la canción es muy fácil que la canción dice en el arca de noé caben todos los cambien bien en el arca de noé caben todos yo también vamos a oír como dice el pollito vamos a oír el pollito dice así en el arca de noé caben todos yo también en el arca de noé caben todos yo también ok ahora si ustedes ya lo intentaron pueden hacerlo más rápido y aumentando la velocidad ok lo voy a hacer en el arca de noé caben todos yo también en el arca de noé caben todos yo también en el arca de noé caben todos vento 2 yo también vamos a oír como dice el pollito vamos a oír el pollito dice así no la gala ya porque es muy